Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado Profio de la juventud O alguna desobediencia De mi remoto niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro He de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro Oye de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Oye de qué arrepentirme hoy Oye de qué arrepentirme hoy Oye de qué arrepentirme hoy No tiene letra No tiene letra No tiene letra exactamente La libertad no tiene letra Ni partitura De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos ¡En acción! Hola, hola Muy buenas tardes, amigos Y amigas Y amigues Aquí estoy Otra vez Envuelto en tus perfumes Pequeño territorio de luz Donde vuelvo cada vez Para decirte que te amo He querido arrancar de las piedras Los más bellos colores Poco he podido Poco he podido Ella no consigue lo que quiere Es verdad Pero tampoco hace lo que se debe hacer Para conseguir Ella quiere todo Pero no soporta tener nada Y esto se da en ella Simultáneamente El reconocimiento de llegar Será masivo Así que deberé cuidarme También del reconocimiento Cuando la mujer pueda imponer lo suyo También reprimirá La culpa Es un sentimiento religioso Las ventajas de las sociedades occidentales Sobre las orientales Son simplemente El agregado a la dialéctica Vida-muerte oriental La locura ¿A qué? La locura El agregado a vida-muerte oriental Agregado a la dialéctica vida-muerte oriental Eso es una dialéctica oriental Eso es una dialéctica oriental Vida-muerte Las sociedades occidentales añaden la locura Claro El mundo no está todavía para lo grupal Pensándolo bien El mundo no está ni siquiera para lo familiar En personas como yo Que tienen hábitos de goce Las drogas no cuentan Despejemos los laberintos del odio Y aparecerá frente a nosotros Una montaña inmensa de calor De oro En medio de tanta luz Nadie es capaz de mendigar para velas En esta cultura El dinero es el alma de las cosas Si es posible hacer de las cosas dinero Las cosas son valiosas Si no es posible hacerlas dinero No son cosas valiosas Me pasé medio siglo esperando Lo que iban a decir Ahora Y espero que no sea del todo tarde Lo comprendo todo Nadie dirá Nada de nada Todo el mundo está ocupado En su propia vergüenza En su propia deshonestidad Estar esperando siempre Que el otro me traiga un poco de dinero Es la manera de no saber Quién es el que me trae un poco de dinero Cuando fracaso en cualquier cosa Siento que es un fracaso del cuerpo Bueno Esto no puede seguir siendo de esta manera Ya que el envejecimiento Tiene que ver con sentir en el cuerpo Lo que debería ser sentido en la palabra El poeta Es un empecinado corrector De su propio destino La inestabilidad a la cual le obligan Es para que el poeta Tenga siempre Hambre de equilibrio Les habló El amigo invisible Hola Hola Hola, buenas tardes Un poema Hoy hablaré de algo que conocemos todos Hoy hablaré de algo que conocemos todos Cuando le quito mi amor Es cuando más me ama Cuando ella sueña con otro Es cuando la deseo Cuando estamos separados del todo Estamos juntos Hoy soy el áspero sentido de un hueco Aún entre nosotros, amada, vive Dios Sus carnes esponjosas impiden que te bese Su boca abierta, tu mirada No me deja gozar Alégrate, muchacha Hoy no confieso nada Solo vengo a cantar lo ya sabido Lo inútil de mis desesperados gestos de amor Y tu desecha Nada diré de lo que nadie sabe Solo hablaré de Dios De Dios entre tus piernas Adelantándose a tu goce Como si fuera de palabras Bueno, muchas gracias Bravo ¿Te canto una? Sí ¿Sí? Voy a cantar consejos Para llegar a la vejez Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado el puro amor del alba Ni bebas demasiado de néctar de los labios Ni veas demasiada televisión por las noches Ni vayas a la guerra ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones de los pobres Tú tranquilo hombre Que no pasa nada No te dejes engañar Por el amor de una mujer Ni mucho menos Por el amor de un hombre Ni mucho menos Por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y después si todo lo bueno no te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso solo Fuerte que desgarre Un verso que desgarre Las fibras de las letras Pero un verso que a ti Te pase por encima Más allá de tu carne Después descansa Toca la liga y canta En extranjero Así cuando ya nadie Pueda comprenderte Serás enteramente Enteramente libre Abierto a la vejez Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a nadie Nadie te sirva a ti Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Un poema de Miguel Oscar Menaza Del libro Poemas y cartas A mi amante loca, joven, poeta, psicoanalista Hoy en el día de la madre Felicitamos Que hoy es el día de la madre Y el poema se llama Madre, querida, mujer Una palabra, madre, se me impone Como ancho caudal de ceremonias Palabra residual Abierto a los abismos Ya ves, estoy aquí Vengo a entregarme Vengo a decir que te amaba como un loco Que vos fuiste para mí lo más hermoso Miles de flores olí desesperadamente Buscando tus olores, amor, de primavera Miles de pieles encadenadas a mis pieles Buscando aquella suavidad perdida Mil bocas abrí mil veces con una boca Y después otras mil y mil caídas Y un millón de palabras envenenadas Ferozmente devoradas Para olvidarte Con música Madre, madre Felicidades a las madres Madres Olé, olé Mamá Olé, olé Virginia, una canción Sí ¿Estoy aquí parado o dónde estará el amor? ¿Qué te gusta? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Muy hit Venga Grand hit Gran hit Ahí sí Si te pone por aquí Yo creo que sí me va por aquí Olé, olé Al tres De aquí ya al tres Vamos a cantar un poema De Miguel Óscar Menaza Que se titula ¿Dónde estará el amor? Así que ¿Cómo? ¿Dónde estará el amor? Pues aquí ¿Dónde va a estar? Aquí En Madrid Aquí con los poetas despiertos en acción Claro Por supuesto Que se ha disfrutado Vamos, que pa Un chiste mientras no hay por ahí A ver, un chiste A ver Esto era una vez Unos poetas despiertos en acción Que estaban en Córdoba Y hacían así Y estaban en Madrid Y eso es un chiste Es un chiste Un chiste Vamos, vamos No tiene aquí la guitarra Pero si tiene dos cejillas Dos cejillas Mira, una El chiste Hombre, el chiste A ver, ya va a tener el chiste Por aquí Teresa, un chiste Cántate una, Cruz Venga Cruz, canta Hola Buenas tardes Brown, bravo Yo voy Hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día Cuando me puse a cantar el rock y la maravilla Mi vecina lloraba, se reía y bailaba Se tocaba las piernas y hasta el corazón Yo seguía cantando y sin darme cuenta Había congregado a todo el vecindario Ella que se dio cuenta Que los vecinos miraban, miraban Cada vez bailaba más Y se tocaba las nalgas Al ver que ella se movía Con talento y distinción Cada vez canté más fuerte Más roquico, más amor Cada vez canté más fuerte Más roquico, más amor Ella gritaba contenta Hay que seguir el compás Ya lo verás Ya lo verás Todo el mundo bailará Elvira, la profesora De ciencias naturales Se quitaba la camisa Mientras se abrazaba a mí Su marido que estudiaba Ciencias comparativas Al ver que me gustaban Al ver que me gustaban Se quería suicidar Su mujer le consolaba Diciéndole a los gritos Es nuestro cantor Es nuestro cantor No sufras Ven y bésalo también Es nuestro cantor No sufras Ven y bésalo también El marido se abalanzó Para besarme en la boca Y mi vecina furiosa Al pobre hombre increpo Si tú besas al cantor Yo besaré a tu mujer Y te prometo Te juro Que ella nunca volverá Y después de la canción El cantor ha de cenar Y lo hará en mi habitación Aunque nos vaya muy mal Mi vecina bailadora Loca música de amor Nadie podrá Aunque lo quiera Hacer lo mejor que yo Mi vecina bailadora Loca música de amor Nadie podrá Aunque lo quiera Hacer lo mejor que yo Quiero decirle Quiero decirle Vecina Que todo ha sido Un gran sueño Yo no canté Y no hubo profesora Y de su silla de ruedas Usted nunca se movió Bueno Letra de Miguel Esa es la amenaza ¡Bien! ¡Bien! ¿Sí? ¿Encontraste? Sí ¿A dónde fue? ¿A Córdoba? Se lo había tratado en Córdoba ¿Dónde tendrá la cabeza? ¿Dónde tendrá la cabeza? ¿Dónde estará el amor? Bueno ¿Vamos allá? Para todos ustedes Amores ¡Caza! ¡Eso! ¡Está rumbita! ¡Olé! ¡Va, va y no hay pasita! ¡Olé! 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 Cuántas veces dibujé La esquina donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras Y hubiera sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo y fui mucho ser el amor Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Ay, tampoco estabas Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras ¡Bravo! ¡Bravo! Un poema de Miguel Oscar Menaza Un poema de Miguel Oscar Menaza De la patria del poeta De la patria del poeta Espía de mí mismo Me entrego definitivamente Anclo Busco en tu piel Y sonrisas de tu vientre Se deslizan entre suaves Movimientos del mar Olas detenidas Como para siempre en tus ojos Pequeños surcos en la frente Y una juventud Tocada por la repetición De los errores Me deciden a todo Vuelco sobre mi copa Los últimos soles del verano Y bebo en los contornos De un ritmo desesperado Mi vida Cabalgo Lumínica presencia Hacia donde el hombre No puede más Y ahí Precisamente En ese límite Comienzo a galope tendido A galope feroz Mi última carrera Vuelo entre las tumbas De los que no pudieron Ellos son mi recuerdo Y mi esperanza Lo que podría pasarme Y también La ilusión De una nueva estrella Entre los astros Sencillamente Arrastro Todo lo que fui No fui feliz Porque ser feliz Es una argucia Del sistema ¡Bravo! ¡Bravo! A ver ¿Sí? Hola ¿La vuelta? Hola, hola Hola, hola Vamos a hacer una pequeña adaptación Del tango De mi barrio Yo de mi barrio Era la niña más bonita En el colegio Miguel Hernández Me edujé Y aunque mis padres No tenían mucha guita Con la familia amenaza Me traté Y por culpa De ese trato Abacanado Sí que a una lista Del grupo cero Quise ser Y olvidando Por completo Mi pasado A la poesía Le entregué Mi corazón Por su porte Y su trato Distinguidos Por las cosas Que me mintió Al oído No pensé Que pudiera ser Malvado Un poema Tan correcto Y educado Sin embargo Me indujo Este amor intenso Con promesa De darme Un título A dejar Mi hogar Abandonado Para irme A vivir A un palacio Es por eso Que mi vida Se desliza Entre la alegría Y el champán Del teatrillo Mi dolor Lo disfrazo Con mi risa Bueno es que hasta ahí Ya he podido hasta ahí Muy bien Muy bien Vamos a transformar Este tango En el tango De la marquesa Seguimos el próximo día Muy bien Eso 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 Salud Que bacanal Que duro Que duro Viajar Esmenaza Como venido Venido molido Que has venido molido De Córdoba Si el viaje Agotador Que has venido molido De Córdoba Te ha sido Que lindo que chupo Si Cuanta gente además Cuanto te quiere Enmenaza Te vayas de multitud Si Que admiración Que admiración Adelante Si En Córdoba Te aman Si Y manda muchos saludos El sexo Un poquito de sexo Un poquito de sexo Cruz Cruz Dale el tono Un Dos Tres El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Danza En ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desata A la que solo A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Viva el grupo Salos Buenas semanas Hasta la próxima Oye Cruz Que bien te asentas Viajes para la voz ¿Viste? No tienes No lo ganas Viste, viste Bueno, hasta la próxima semana Chao, chao Chao